Tengo 45 años y mi vida ha sido de lo más normal. Al final de la historia ya estaba escrito, ¿no? ¡No, no, no, no! Puede resultar difícil de creer que esta mañana haya matado a una mujer. Pero lo he hecho. La he matado. La he matado en su propia casa. Piensa que en cualquier momento, cuanto menos de los pegas, te mataré. No ha gritado. ¡Fiesta! ¡Que no me salen! ¡Coño! Ya tengo el 17, el taxista el 18 y Laura 19. 19. ¡Estúpida! ¿Por qué no viene que quince un ánimo asistente? Ya sabes, soy mariático con los detalles. Es sacar uno. ¡No! 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 Y entonces vio a esa persona y pienso... Tú... Tú eres... La lagalora héroe. ¿Quién quiere jugar un ánimo asistente con las patatas? Y ya de la lagalora héroe. Rafa. Tarado. Eh, 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 eh. Insultos no. Pulsa. Falso. ¡No! ¡No! Serás la primera profesora en la que pueda estudiar. El caso. Eres muy afortunada. Te saca algo, ¿no? No. ¡No! 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 Cinco. ¿A cuántas personas has matado? Dieciocho. Dieciocho. Cuatro. Tres. Pero voy a hacer todo lo que pueda por el padre. Pero no me vas a hacer daño. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! Esta forma parte de la intimidad de la pareja.